Esta lucha va a ser avalada por la Honorable Comisión del Estado de México, el lucho que ha sido representado por el licenciado Germán Carbona, quien está aquí presente para dar legalidad en el desarrollo de este encuentro. Todas y cada una de ellas tienen talento, lo han demostrado a lo largo de su trayectoria, algunas tienen más experiencia, otras menos, pero reiterando con todas las veces que promociones humo, estrellas femeniles, da oportunidad y apertura a cada una de las gladiadoras que desean incorporarse a esta empresa, claro que sí, con todo visto. ¿Esa era la palabra a la sedutora? Buenas noches a todos. Especialmente para los promotores, ¿tú decirles algo? Que yo soy de la empresa, la mejor empresa, y yo tengo compañera con su compañera, y el Consejo Mundial las mejores. Y les quiero decir a estas... ¡Que irá! 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 Buenas noches a todos. Para empezar, productora, no necesitamos ni de ti ni de nadie, para escalar. Lo que tenemos es gracias a la gente y a nuestro trabajo. No te necesitamos de a ti ni a nadie. Nos vamos a hacer lo que podemos, porque nosotros tenemos la mano de la vida del rey. ¡Que irá! ¡Que irá! ¡Que irá! ¡Que irá! Si no les ganamos peor, ni a todas mis compañeras, ni vos les ganamos peor. Así que aceptamos este torneo sin los méxicos. ¡Bien! ¡Que irá! ¿Por qué? No! ¡Que irá! Que irá! ¡Que irá! ¡Que irá! El señor comisionado acaba de escuchar esta verbo, con la protesta de que quede en un torneo cibernético, es el nuevo por la Copa 1, independientes contra el Consejo Comunicado de Núñez. El señor productor acepta y el señor comisionado habla de esto. Entonces, por favor, señor comisionado, ¿se puede venir al jardín si está en la mano? Sí, por favor, señor comisionado, para que todo este quede completamente acordado. Los ciudadanos están ya, hicieron el reto, el Consejo Comunicado de Núñez contra el Independiente. Yo pido a la gente, yo digo, un torneo cibernético, independientes contra el Consejo Comunicado. ¡Casi! 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 Muy bien, esto es un canto de acuerdo, es un momento que más nos vemos, como queremos nos vemos, nos vemos, para que se realice en la zona 1 y vamos a proceder a darme la vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Vamos feliz, vamos feliz, vamos feliz. 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 Vamos. 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 Compa, 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 compa. Compa, 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 compa. Compa, compa, compa. 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 Compa. Compa, compa. Compa, compa. 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 ¡Viva! 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 Señoras y señores, las celebradas del torneo cincuantífico por la Copa Pebelín hubo la cinta primeramente Cristian Azul, en la bailina británica, Sincón Malta y Bestín ¡Viva! 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 Que no piden, 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 que no p ¡Reyda! 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 ¡Y así empiece a ganar a Marcela! ¡En latas de la niña de arte! ¡Ya ganó la boda, porque no pade! ¡Con Marcela van a tener! ¡¡Macético! ¡Salve a las tápicas! ¡Por a la de la colera! Buenas noches antes que todo. muchas gracias yo reconozco reconozco la dama pequeña pero esta noche ella me robó esta noche yo yo que soy una dama me gusta reconocer y felicito a ella pero esta noche me robó la lucha te metió te metió te metió en el viaje yo reconozco yo reconozco de pantalones de afecto vamos a algo más más mejor para esto un mano a mano soy una mujer de arreglos esto es mi cabellera en varias ocasiones al igual que tú tengo campeonato por lo tanto es lo que quieres máscara con mi cabellera campeonato o una super libre cohenia super libre super libre super libre super libre super libre reconozco también que eres muy buena luchadora pero a mí no me intimida de no te dejas más de la te gané bien y los ganas si quieres vamos a jugar lo más interesante tu campeonato en una lucha super libre pero yo no estoy dispuesto a exponer porque nunca me he reajado me he dado a la madre aquí y en donde sea y yo no te quiero ni pretendo yo soy Marcela y sabes lo que tú quieras cuando quieras lo que quisieras les agradezco a todos su apoyo muchas gracias muchas gracias gracias señoras y señoras en otras emociones como estrellas con miles les doy unas gracias por su atención a ustedes